Esta es la oportunidad de cambiar su vida, ya está aquí, Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. Los sueños de mamá. Conoce más en www.record.com.co. Lo hacemos fácil para hacerte feliz en donde quiera que estés. Le llevamos a ustedes la transmisión del sorteo 10648. Le recordamos el número ganador de la tarde de hoy, 5499. Hoy nos acompaña la delegada del sorteo El Sinoano, Sandra Dueñas, el delegado de la Gobernación de Córdoba, Manuel Jiménez. Para garantizar la transparencia del sorteo, le pedimos al delegado de la Gobernación de Córdoba que autorice el juego de las balotas. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por todos los organismos de control competente. Muchísima suerte a todos los que apostaron para ganar en la noche de hoy. Record ofrece más de 1.500 puntos de venta para el juego de facturas de servicios públicos. Acerca tal punto de venta más cerca a ti. Las balotas se han detenido el número 8, primera balota. Número 8, segunda balota. Número 8, tercera balota. Número 1, cuarta balota. Número 8, 8, 8, 8, 1. 8881 es el número ganador de la noche de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número 8881. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Mañana tiene doble oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinuano en el municipio de Puerto Libertador, departamento de Córdoba. Juegue El Sinuano si mucha plata quiere ganar. Feliz noche.